Hola gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y bueno, en el DuraCelev estamos acá porque vamos a estar reservando a un videito Había una cuenta en Youtube que se dedicaba a subir clips de CSGO Clips muy divertidos de CSGO que le mandaba la gente Y hace muchísimo tiempo que no subía contenido Y se ve que, no sé, se acordó de la contraseña de su canal de Youtube Porque no sé por qué no subía videos Y subió los mejores clips de CSGO hasta el momento, ¿ok? Van a haber clips graciosos, clips épicos, divertidos Cosas que decís, hermano, no puede ser que pasen Obviamente el video original está en la descripción Por si quieren pasar ustedes y mirarlo Dejar un me gusta, suscribirse al canal también, ¿por qué no? Pero bueno, amigos, hoy nosotros vamos a verlos juntos Vamos a reaccionarlos y vamos a ver qué es lo que pasa A ver con qué nos encontramos el día de hoy Amigos, lo de hoy va a ser tremendo Vamos a darle, dale Bueno, muy bien, amigos, arranca el primer clip del día de hoy Mapa de Nuke Amigos, se murió del susto, ¿eh? Top 100 clips, ojo, ¿eh? ¿Cuántas gorras? ¿Cuántas gorras le ponía? ¿No? Ay, ay Ay, amigos, hasta le erró la faca, ¿eh? Ojo Uno de HP Ay Dos versus tres, ¿eh? ¡No! ¡Manco! No, y se mató con su pelo todo ¿Esto es real? Amigo, ¿what? Ay Ay, la manguía La manguía Van a ser todos clips así No, mirá Saltaron los dos juntos a la vez ¿Lo mata? ¡Lo mató en el aire! Los clips van a ser así Clips muy bizarros O sea, sí, onda, muy rápido Entre clip y clip Mirá, mirá, mirá Se cagó del susto Y se tiró de puta Y se murió, amigo Un dos versus dos Tipo, flaco Te estoy mirando, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Ojo! ¡No! La tiró como el orto Hijo de remil No, amigo Creo que mi sueño Es hacer una troleada Esa, ¿eh? Nunca la hice Pero creo que es mi sueño ¿What? ¿Por qué? Amigos, hay una reja Y no la ves la reja, bro O sea Full drogado Ay, por favor ¿Qué hace? O sea, no sé ¿Qué es más malo? ¿El TT que no sabe Que le están disparando por atrás? ¿O el CT que está Arrando todo, amigo? Para mí es más malo El TT, amigo Fuera de joda Bueno, aunque le gana el choque ¡Ojo, Astralis! ¡No! Ahí es la típica El chiterito, boludo Te sale ¡No! ¡No! ¡Se malaban entre todos! ¿Por qué? ¡Ojo, Rambus! ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? ¿What? ¿Mato al de adentro de casa? No me jodas, boludo Muy buen clip ese ¡Oh! Se calentó Es la típica Te calentás, amigo Es la realidad ¡Oh, Rambus en el rival, amigo! ¡Buenísimos! No, lo banean, amigo Se están tirando entre ellos, amigo Se estaban disparando Se estaban disparando entre los compañeros, bro ¿What the fuck? ¡Ay, qué coolie! Lo querían peluchear, eh ¡Ojo! Ah, bueno Los que lo querían peluchear Se fueron peluchados, me parece ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¿Y ahora? No, no, no me jodas No me jodas, amigo ¡No me jodas! ¡No lo puedo creer, amigo! Es que no sé ni qué decir esas jugadas, boludo Son cosas que no pensás que te van a pasar en tu vida jugando al juego ¡No! Se le bubeó el mouse, amigo ¿Qué le pasó, amigo? ¡Pulti! Amigo, tirátela encima Arriba Salta arriba ¡Pero no! Se da por vencido ¿Por qué juega con el juego del Doom, amigo? ¡No, amigo! ¡No, no, no! ¡Stroll! ¡No, es troll! ¡Esto es troll! Yo no creo que esto pase en un partido, amigo No, no me lo creo, eh Para mí está armado, amigo ¿Usted qué opinan? ¿Esos clips están armados? ¿O hay gente realmente muy mala? A ver cómo se cae Amigo, ¿traspasó la...? ¿Traspasó la weá? ¿What? Amigo Comprate un mouse nuevo, bro ¡Ay! ¡Qué susto, amigo! ¿What? ¿What? ¡No! ¡Me estás jodiendo! Me estás jodiendo, amigo Eso era un bug, ¿verdad? ¡Alto miedo, eh! Me caí todo encima Por fondo mejor nos vamos, amigos Y sí A verte ¿Por qué lo mataban? Se equivocó, amigo Pensó que era... No, mirá Que se equivocó Pensó que era TT, amigo Ocho de vida, eh No hay chance, amigo Nah, me estás jodiendo Las bolas, boludo Ay, amigo No apuntó tan mal, eh Y ya está Cuando ven que... ¡Quit! Tiro la de disconecta, amigo Para que no lo maten Está bien igual, eh Banco Banco una banda, eh ¡Ojo! ¡Fackeado! ¡Ay, ya! Bien, amigo No Ay, la calculó Ya la calcula mucho, amigo Tenés que hacerle el strafe ahí, bro La recalculaba, amigo ¿Por qué dispara así con la diguel, bro? No, bro, no No, bro, no Cuántas erradas de faca De enojo, encima ¡No! ¡Buah, na, na! Se la cambió entera, eh Ay, bueno Intercambio de estos Estuvo bien Banco, banco, banco A ver Buen... Buen trade, bro Se autotravió Está muy bien Banco, eh ¡No! Amigo, mató Qué locura, amigo Los chiles Ojo al FB Sauciado Amigo, hizo eso Rambust Tremendo, amigo Cinco de vida, amigo Cuidado con lo que haces ¿Por qué tiran un Aeto Con cinco de vida, amigo? Nada, qué troll Eso es muy de troll, eh Encima quedó en cuatro Qué rico Después se muere, ¿no? Pero... No, para la Smogla Tiraron los TTs Para la Smogla Tiraron... La tiraron los TTs, bro No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Y este mapa qué es, amigo? Ah, estira La típica Es el timing del Contra, amigo Es que es así, amigo Ojo No, amigo Es Terminator Bro, se mató a este tipo Estando arriba de un Molotov Es una banda Como lo baiteó con la pistola, amigo Ay, ay, ay La prendí a fuego No, amigo Encima está en un... No lo puedo creer, amigo Nada, nada No puede pasar eso en el juego, amigo Ojo Ace Ace Oh, amigo Un Ace Con una de tu, amigo Qué lindo Qué lindo cuando me pase Si me pase en algún momento No tiene balas Lo habíamos visto Este Qué cabio, amigo Está re contra, re cabio Nada, pero Jorge es un Bogota, amigo Están jugando con Joystick O sea, Jorge juega con Joystick Es una locura, amigo Ojo Ninja 10 segundos ¿Y el rival? Lo que no lo mataba, amigo ¿Hola? Ya sabía que no llegaba Vio que no tenía kit Y sabía que no llegaba ¿Cómo no kit? ¿Tiene el kit en la espalda? ¿What? ¿Te lo es un bot? ¿A verte? Dale, amigo Que pase algo Están todos en medio Detrás del humo ¿Los va a crimear? ¿Sin filtra? Hay como 3 carrozas Según el mapa Y bueno, gente Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerden que el video original Está en la descripción Por si quieren pasar ustedes Dejar un like Suscribirse al canal El día que me pase algo parecido A lo que vimos recién Creo que me podría jubilar ya El Counter Strike Es lo único que me falta El día que me pase algo así Lo dejo al juego para siempre Si te gustó Puedes dejar un rico like Si sos nuevo Te invito a que te suscribas Así cada día Hacemos un poquito más Y bueno, brother Comenta, no seas tímido Nos estamos viendo en el próximo videito Loco de estos ¿Qué hago yo siempre? Sin nada, gente Abrazos entre todos Hacemos en el próximo video Hacemos en el próximo video So fight and fight and die For the things you know you'll love Do what you think is right And see life do what you want ¿Qué hago yo siempre? ¿Qué hago yo siempre? ¿Qué hago yo siempre? ¡No sé todo!